La Junta Nacional de Justicia Con relación al señor Hernán Garrido Leca, mantenemos una amistad de largo tiempo y nuestras conversaciones siempre han estado referidas a temas culturales y de la realidad nacional de nuestro país, desconociendo si fueron compartidas con tercera personas. Asimismo, quiero precisar que he sido citado por el Ministerio Público para brindar mi declaración testimonial el 2 de abril de 2024, donde tendré la oportunidad de esclarecer las interrogantes que motivan mi convocatoria. Entonces, es un pronunciamiento que está realizando a través de las redes sociales el miembro de la Junta Nacional de Justicia, aludido en los testimonios, en estas declaraciones, del ex asesor de Patricia Benavides, como la pieza, según Villanueva, que servía de alguna forma de enlace por intermedio del ex ministro Hernán Garrido Leca, a quien llamaban o conocían como el africano. Bueno, en la parte final ya de este comunicado, señala que quiere dejar constancia que como miembro titular de la Junta Nacional de Justicia, todas mis decisiones se encuentran debidamente motivadas y con arreglo a ley, así como publicadas en la página web institucional cumpliendo con el deber de transparencia. Ahí tenemos la firma y fecha de esta comunicación. El día de hoy es con el señor Guillermo Thonberry, miembro del Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Recordemos que esta mención se hizo pública el día viernes. Se ha pronunciado varios días después, señalando que va a participar entonces en esta diligencia a la cual ha sido convocado en el marco de estas investigaciones el 2 de abril de 2024. Y reconoce la amistad, pero dice que los temas fueron con el señor Garrido Leca de estricto interés de temas culturales, realidad nacional, dice. Y rechaza tajantemente todo lo señalado por Jaime Villanueva. Y dice desconocer si estas conversaciones que tenía con su amigo Hernán Garrido Leca eran escuchadas por terceras personas. Era lo último de la información. 4 de la tarde con 23 minutos.